Cuando cruces la frontera Entre tu casa y la mía Para estas manos vacías Trae amor a manos llenas Que tengo el alma en sequía Tráeme bajo la capa El frasco de los suspiros El veneno que Cupido Pone a las flechas de lampar Cuídate por los caminos De los falsos peregrinos Que al inocente delatan Por dar vida a lo que muerto estaba Y sabes que tu amor es clandestino Sé que es un juego prohibido Pero aceptaré el castigo Que me impongan por quererte Dame amor De contrabando Líbrame de esta condena Dame amor De contrabando Que soy como un alma Enpenada de amor De contrabando Trae las alforjas llenas De la esencia del pecado Del sabor de la canela Trae tus besos censurados Que amores como los tuyos Por estas tierras Por estas tierras Novedad Cuando cruces la frontera Entre tu cama y la mía Para estas noches tan frías Trae calor de primavera Y sabanas de alegría Trae me pasión en rama En especias el deseo Delirio a granel y a fuego Marca tu huella en mi almohada Debes empujar mi puerta Yo la dejaré entreabierta Y entre las sombras te espero Con tu contraseña no precisas Llave que tu amor es clandestino Sé que es un juego prohibido Pero aceptaré el castigo Que me impongan por quererte Dame amor De contrabando Líbrame de esta condena Dame amor De contrabando Que soy como un alma en pena Dame amor De contrabando Trae las alforjas llenas De la esencia del pecado Del sabor de la cadena Trae tus besos censurados No, no Dame amor De contrabando Líbrame de esta condena Dame amor De contrabando Que soy como un alma en pena Dame amor De contrabando Trae las alforjas llenas De la piel más deseada De la ruta de la cena De la magia de las hadas Que amores como los tuyos Por estas tierras zip notthuras No queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.